Hola gentita como están soy Vic, espero que se encuentren bien, yo les traigo lo que es la tienda oficial de ventas de cuentas de Pokémon GO, libre de baneo y libre de cartel negro, ya que estas cuentas son creadas en el año 2016 y son 100% seguras, en estas cuentas van a poder encontrar lo que es Pokémon legendarios como Growth, lo que es como Kyogre, como Lugia, como Hooh, también van a poder encontrar lo que son Pokémon al 100%, como por ejemplo lo que es Tiranitar, Dragonite, Slakki, Mamoswai, lo que es Repairior y muchos Pokémon, también van a poder encontrar lo que son Itens evolutivos y un montón de caramelos y polvos estelares, pasen por la página si desean adquirir una cuenta, y bueno sin más nada empezamos lo que es el video. Hola gentita como están soy Vic, espero que se encuentren bien, yo les traigo una estupenda aplicación para poder encontrar lo que son Pokémon al 100% y también por ejemplo vamos a buscar lo que son incursiones de nivel 1 a nivel 5 y también encontrar lo que son las investigaciones de campo y para eso la aplicación que les vengo a mencionar que de repente muchos lo deben conocer es WeCash, también lo que es la descripción del video voy a dejar lo que es un enlace para que lo pueden descargar y lo pueden instalar, vamos a entrar a lo que es en la aplicación, y automáticamente nos va a ubicar lo que es en Taipei, pero si ustedes de repente desean buscar algún Pokémon o lo que son incursiones o investigaciones de campo se van a alejar lo que es de este país, por ejemplo con este icono de más o menos, por ejemplo vamos a ir lo que es en Nueva York, vamos a buscar lo que es Nueva York, acercamos lo que es acá un poco la pantalla, y bueno acá nos encontramos lo que es en Nueva York, si por ejemplo nosotros damos en el primer icono como un GPS, ese icono nos va a ayudar para poder encontrar todos los Pokémon que podemos encontrar en este país, damos un toque y acá nos brinda todos los Pokémon que podemos encontrar, y si nosotros queremos saber cuántos minutos o qué UV tiene este Pokémon, solamente le dan un toque y por ejemplo vamos a buscar este Magmar, este Magmar de acá, disculpen ya, a este Beldo, que le queda aproximadamente 11 minutos con 22 segundos, solamente le dan un toque lo que es a la información, le dan copiar coordenadas, y automáticamente se va a copiar lo que son las coordenadas, y le va a enviar lo que es a ese cierto Pokémon, lo que es en el icono como gimnasio, ese va a ser para poder encontrar todas las incursiones que podemos encontrar lo que es en este país, por ejemplo, ya saben que Lugia y Hoa aún están lo que son las incursiones, y también lo que es Vidision, el nuevo Pokémon legendario que está lo que es en Pokémon GO, y bueno lo que es acá la tercera opción como una Poképarada, ese icono va a ser para poder encontrar todas las investigaciones de campo, y la última opción como una pizada de gato, damos un toque, esta opción va a ser para poder encontrar todos los Pokémon al 100%, al 90% UV, al 80% UV, y al 0% UV, y también puede encontrar lo que son las incursiones de nivel 1 a nivel 5, para poder encontrar lo que son los Pokémon al 100%, le van a dar un toque a lo que es al track UV 100%, y acá nos va a enviar todos los Pokémon que está al 100%, por ejemplo, hay un Centric al 100% UV, nivel 14 de 247 de CP, le van a dar un toque, acá está lo que es el Pokémon, le queda aproximadamente 4 minutos con 35 segundos, y es de 100% nivel 14 de 247, le van a dar otro toque a lo que es la información, y le van a dar copiar coordenadas, y automáticamente les va a copiar lo que son las coordenadas, van a abrir cualquier tipo de joystick que ustedes están usando, y les va a enviar lo que es la ubicación, y lo van a poder capturar, así de sencillo, y también van a poder conseguir lo que son caramelos, van a poder conseguir lo que son Pokémon Shiny, y también lo que son Legendary, y bueno, espero que les haya gustado el video, no olviden darle like, suscribirse si les ha gustado el video, el lunes voy a estar subiendo también otro video con el sorteo de dos cuentas, y también un especial de navidad, para adentrar a lo que es el sorteo también de cajitas de melting, y bueno, así me despido, un fuerte abrazo para todos, y les espero en un próximo video, chau.